hola gente de youtube que tal como están en este vídeo te estoy traiendo un programa llamado blc que sirve para reproducir todos los tipos de formatos que existen obvio de vídeo o de sonido normalmente los reproductores de windows media o los de windows no reproducen entonces con este programa es un programa multi formatos no es bien básico no te olviden que debajo del vídeo te dejo el link para que tú lo descargues lo primero que tengo aquí yo ya descargado clic derecho le doy extraer aquí y luego me pide la contraseña recuerden que la contraseña está debajo del vídeo ok aquí lo tengo clic derecho ejecutar como administrador le damos así para que no más que todo para no tener problemas aparece una ventana de un sí seleccionas tu idioma siguiente no es nada complicado acá yo tengo archivos ok 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 acá tengo y solamente le voy a hacer la terminal no quites esto no quites esto y seleccionas cerramos ahora si nosotros reproducimos esto acá en el vídeo en el caso de que tenemos problemas a la hora de reproducir le damos clic derecho a abrir con y cambiamos con esto espero que haya servido este vídeo tutorial nos vemos hola amiguitos cómo están otra vez aquí te traigo este vídeo y nos vemos no ¡Gracias!